La Candelaria, 2 de febrero, y es el día de los tamales, bendita tradición, miren, este es de chipilín, y este es un chanchamito, 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 a ver si lo agarro completo, bueno, ahí va, tengo mis manitas limpias. Entonces, esta es una salsita, que lleva sobre todo, el de chipilín, estos son tamalitos tabasqueños, y me está tomando Beatriz, que ahora le dejé tres, adiós, adiós.